Hola amigos de Fastmax, soy Carlos Jalife, el editor, y si les interesan este y otros temas del deporte motor, denle suscribirse y hagan clic en la campanita para recibir notificaciones. Hola amigos, soy Carlos Jalife y este es el de los fosos número 20, precisamente en el cual vamos a conmemorar 60 años del primer podio de México en Fórmula 1, que nos lo dio Ricardo Rodríguez, el 23 de abril de 1962. Por cierto, un lunes de Pascua en la pista o el circuito callejero de Poe en Francia. Bueno, pues ¿por qué fue el primer podio? Pues porque fue una de las carreras que eran no puntuables. Acuérdense que en aquel entonces había carreras no puntuables, había 10 grandes premios puntuables, pero había otras 20 carreras. De hecho, esa fue la sexta carrera del año, no puntuable, en el Campeonato Mundial de 1962, cuando Ricardo ya era miembro del equipo Ferrari. Usaba el mismo Ferrari 156 que había sido campeón en la temporada anterior, pero al cual ya los constructores ingleses lo habían alcanzado en cuanto a potencia y a suspensión y a todos los demás rollos que se necesitan para que anden rápido. De hecho, Ricardo viaja a Poe, que es una ciudad en el sur oeste de Francia, cerca del santuario de Lourdes, y entre las cosas que hace, pues va a visitar a la Virgen de Lourdes. Recuerden que los Rodríguez eran muy católicos, como la mayoría de los mexicanos. Y se llevan agua de Lourdes, que se supone que es muy milagrosa, para Alejandro, su hermano chico, que su hermano chico no hablaba. De hecho, no empezó a hablar hasta 1962, cuando cumplió 7 años, más o menos después de Julio. Entonces, yo no sé si sea coincidencia, pero ahí hubo algo. Total, llegan a Poe y el equipo Ferrari había mandado a Bandini y a Ricardo. Pero Ricardo, ahora sí que lo agarró un mal aire y se empezó a gripar, no estaba tan bien. Y Dragón, que era el jefe del equipo, el director del equipo, dice, bueno, pues mandamos traer a Baguetti. Y Ricardo dice, no, no, no hay necesidad. Total, ese día, sábado, iniciaban las prácticas. El domingo era la segunda práctica y el lunes se corría la carrera. Entonces, 21, 22 y 23 de abril. Muchos dirán, no, pero es una carrera no puntual, esa no cuenta. No cuenta, bueno, pues nada más les voy a platicar quiénes estaban nada más en la parrilla. Había 20 pilotos, de los cuales dos se retiraron porque tuvieron problemas con sus autos, dos no calificaron y arrancaron 16. Pero nada más chequen el calibre. Nada más estaba Jim Clark, que obtuvo la posición de privilegio. Ganadores de grandes premios estaba Joseph Fert, Maurice Trintignant, Lorenzo Bandini, Joe Bonnier y otro campeón mundial, ya bicampeón en aquel entonces, Jack Brabham. Nada más había ahí en esa parrilla, había seis ganadores de gran premio, entre ellos dos campeones mundiales. Y aparte estaban Nino Bacarella, que sería ganador de las 24 horas de alemán, y Lucien Bianchi, que también sería ganador de las 24 horas de alemán, con Pedro Rodríguez precisamente. Entonces nada más para que se den cuenta. Aparte estaban Trevor Taylor, del equipo oficial de Lotus, George Schleser, que había ganado en el campeonato mundial de marcas, algunas cosas. Y de los equipos, fíjense, equipo oficial de BRM, equipo oficial de Lotus, equipo oficial de Ferrari, o sea, tres de los grandes. Equipo oficial, Brabham, equipo privado de Rob Walker, que había ganado bastantes carreras. De hecho, el equipo de Rob Walker estaba compitiendo ahí con Maurice Trintignant, y estaban corriendo en Woodwood, que se corría también al mismo tiempo en Inglaterra, con Stirling Moss, y fue ahí cuando tuvo su accidente famoso, que lo retiró a Stirling Moss, bueno, lo retiró de la Fórmula 1, realmente. Y estaban también el equipo oficial de Porsche. Y aparte de los equipos grandes, estaba el equipo nacional belga, que eran los Ferrari amarillos, y estaba la escudería Venecia, que es en la del conde Volpi, de precisamente Venecia. Y había otros equipos privados, Lecourie Lausanne, o sea, la Lausana de Suizos. En fin, había Lecourie Galois, que tenía BRMs privados. Había de todos tipos de autos y de equipos, pero eran un nivel impresionante para una carrera no puntuable. Bueno, pues resulta que en las prácticas del sábado, Ricardo, pues le va más o menos bien, Clark hace el mejor tiempo. Y el domingo, Clark se queda con la posición de privilegio, hace el mejor tiempo, 1.32.5, y Ricardo es el que le sigue, pero Ricardo se queda en 1.34, a segundo y medio. O sea, no pudo, no pudo romper los 94 segundos, y no era un circuito tan largo, era de 2.758 metros, al cual le daban 100 vueltas. De hecho, era muy comparable a Mónaco, porque en Mónaco también eran 100 vueltas, aunque era un circuito de poquito más de 3 kilómetros, pero Mónaco es ligeramente más rápido. Entonces, en los dos, hacían alrededor de entre 2.30 a 3 horas. Era lo que tardaban en recorrer las 100 vueltas, tanto en uno como en el otro, y circuitos callejeros, uno en el sur de Francia, en el otro también en el sur de Francia, aunque en el Principado de Mónaco. En realidad era como muy similar, era una práctica, en los que les iba bien generalmente en Poe, les iba bien en Mónaco. Bueno, pues se hace la parrilla, queda primero Jim Clark, segundo queda Ricardo, o sea, comparten la primera fila, y chequen nada más atrás de ellos. Están Brava, Trintiñat, o sea, Bandini, y Bonnier en esas tres primeras filas. O sea, puro picudón. Total, arranca la carrera, y Ricardo arranca mejor que Clark, y se va a la punta. Pero Clark no tarda en pasarlo. Ricardo, acuérdense, estaba gripado y no estaba tan bien. Entonces, pues era problemático, ¿no? Tenía que aguantar 100 vueltas, tenía que dejarlo. Lo empiezan a alcanzar Bonnier, lo empiezan a alcanzar Trintiñat, finalmente lo pasan, y se va ahí en cuarto, atrasito de Bonnier, de Joe Bonnier, que traía el Porsche. Bueno, pues para la vuelta 24, ya Clark había hecho el récord de vuelta, con una vuelta de 1.33 y piquito, y resulta que tiene problemas en la caja, y tiene que abandonar, lo cual deja a Trintiñat adelante, y a Bonnier en segundo, con Ricardo un poquito más atrás. Pero Ricardo venía perdiendo tiempo. Lo venía alcanzando Jake Lewis, que tenía el BRM privado de Lecruy-Galois, y él venía alcanzando a Ricardo, que no se sentía tan bien, de hecho, se sentía bastante mal. Y otra cosa, no llevaba audífonos. Entonces le empezó a doler la cabeza y se estaba quedando sordo, no oía por el ruido del motor. Por alguna razón, ahí dicen que nadie le dijo, pero obviamente era piloto y sabía que tenían que tener audífonos. Quizás no sabía en Fórmula 1, quizás no se los dieron, quizás se le olvidaron. El caso es que Ricardo no llevaba audífonos. Total, la carrera sigue, 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 pasan de las dos horas, Trintiñat en su territorio. Trintiñat, acuérdense que ganó dos veces en Mónaco. Termina la carrera y gana. Ganador en un Lotus del equipo de Rob Walker, Rob Walker Racing, que tuvo 9, 10 victorias en la Fórmula 1, como equipo privado, es de los equipos más brillantes como equipo privado. Y Ricardo queda a 33 segundos en segundo lugar. Y un segundo a tres, viene Luis en tercero. Ellos hacen el podio. Y bueno, pues es el primer podio de un mexicano en Fórmula 1, nada más para que se den cuenta. Un gran podio, en una gran carrera, en un gran premio. Ese gran premio solo era segundo en Francia, frente al gran premio francés. Así de importante, era el gran premio de Po. Bueno, total, la vuelta rápida se la queda Clark, pero Clark pues no termina. Y terminan ellos, y se van a la premiación, digamos, con laureles y demás, porque en la noche había fiesta, y ahí es donde les entregaban realmente los trofeos. Entonces, pues eso era como se acostumbraba antes. Igual en el gran premio de México. Termina ahí, y como pueden ustedes apreciar, pues muy, muy, muy cansado Ricardo. Agotado un poco más por el calor y la gripa, que por la consistencia de la carrera, o su resistencia frente a la carrera, porque él tenía muy buena condición física. Total, termina 23 de abril, lunes, primer podio de México. Y bueno, chequemos, pues, Mónaco, a los pocos meses, Jim Clark otra vez la posición de privilegio, aunque el ganador sería Graham Hill, porque Clark tuvo un problemilla, igual que en Po. Para que vean, no es mentira. Al que le iba bien en Po, le iba bien allá, y al que no le iba bien, pues no le iba bien tampoco en Mónaco. Finalmente, eso es lo que era la ley de la vida en las carreras en aquel entonces. Y bueno, pues nosotros estamos aquí en Desde los Fosos, repasando la historia de México, la historia gloriosa, que además no la pueden encontrar en otros lados, ¿por qué? Porque nadie se la sabe. Es el problema. En la escudería Rodríguez, ahí es donde sabemos la historia de México. Otros, pues sí, consultan nuestros libros para checarlo. Y bueno, nosotros nos despedimos, los dejamos aquí, y pronto seguiremos con el siguiente Desde los Fosos, porque todo este año estaremos conmemorando 60 años de victorias de Ricardo Rodríguez. Si les gusta, denle un like. Si no les gusta, denle dislike. Y no olviden compartirnos por qué en sus comentarios. Si les interesan este y otros temas, pueden suscribirse al canal o a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, o nuestro sitio web en fast-mag.com. Si quieren recibir notificaciones cuando subamos videos, denle click a la campanita. Y recuerden, somos FASMAX, somos Racing 24 7365.